Nací en Barcelona, España, hace mucho tiempo. Más o menos, podría ser el año 1928. Los cronistas no se ponen de acuerdo sobre eso. Y pertenecía, pertenezco, a una familia de periodistas. Mi padre era periodista, crítico de teatro. Mi abuelo también periodista y crítico de teatro. Yo quería ser periodista, en parte lo he sido, en parte lo soy. Escribo en algunos periódicos españoles, en las televisiones. Y esa era quizá mi vocación. Digo quizá, porque nunca uno está muy seguro de las últimas vocaciones que se tienen en la vida. En la época en la que yo era estudiante, en la que empecé a estudiar, al terminar el bachillerato, los hombres en mi país estudiábamos Derecho, fundamentalmente, y las chicas, Farmacia o Filosofía y Letras. Ante ese destino irreprimible, empecé a estudiar la carrera de Derecho. Pero ocurrió esa cosa estupenda, que se llama azar. Yo era muy tímido, todavía lo soy, evidentemente menos que entonces, y tenía verdaderas dificultades de comunicación con los amigos, con mi familia. Mi padre, consciente de ese problema, intentó ayudarme a vencer esa timidez. Pues unas veces formé parte de un club de jugadores de pillar, otra vez de un club de jugadores de ping-pong, pero la incomunicación con mis semejantes continuaba. Y un día estaba comiendo en casa un actor que era amigo de mi padre, en aquella época, ahora creo que eso sucede menos, los actores y los críticos podían ser amigos, y ese actor, que a su vez era director de una compañía, andaba buscando un chico para interpretar un papel en una obra. Como ese chico era parecido a mí, o yo parecido a ese personaje, era también tímido, sentimental, se enamoraba de la profesora, era un amor incomprendido e imposible, pues mi padre me dijo, ¿por qué no aceptas ese papel y pruebas? Acepté, probé, me gustó y aquí estoy. Y por eso, supongo, ustedes me hacen hoy esta entrevista. ¡Suscríbete al canal! Adolfo Marcillac es la institución del Teatro Español, director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, es actor, director de teatro y de cine, autor de teatro, periodista, y ha trabajado también en la radio y en la televisión, siempre con éxitos rotundos y con una gran lista de premios. Señor Marcillac, después de lo que ha dicho de García Lorca, me pregunto si es un autor que le gusta o no le gusta. ¿Cuál de sus piezas le gustaría poner en escena? No, lo que ocurre es que yo creo que García Lorca ha sido tan usado, ha sido el autor que más hemos exportado o que más nos han exportado. Y entonces hay ya muchas visiones de las obras de García Lorca. Es decir, que yo me puedo morir sin haber dirigido ninguna obra de García Lorca, no me va a pasar nada, aparte del hecho incomodísimo de morirme. Bueno, si tuviera que elegir una, quizá la casa de Bernarda Alba, es la que más me interesa, en el sentido de que ese mundo cerrado de esas mujeres, y no solo de esas mujeres, yo creo que eso va más allá de eso. Pero si esas mujeres son muy españolas. Sí, 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 porque España ha sido durante muchos siglos un lugar cerrado. España se desconectó de Europa. Quizá se desconectó de Europa cuando nos enamoramos de América. Puede ser. El caso es que no solo es un problema de mujeres, yo creo, sino que es un problema de España. Y en ese sentido, la casa de Bernarda Alba puede que sea la que más me interese. Pero insisto que, bueno, que si no la hago, tampoco pasa nada. Usted hizo un gran papel en el Hamlet de Shakespeare. ¿Qué otros personajes le ha gustado representar? Siento decepcionarla en esta entrevista, pero no tengo, de la misma manera que no tengo un texto soñado para dirigir, tampoco tengo un personaje soñado para dirigir. Quizás porque no tengo nada soñado de una forma especial. Me gustó mucho. Hice un espectáculo que llevé a México, que se llamaba una versión actualizada de Tartufo, del Tartufo de Molière, con el que yo me divertí mucho. Luego hice un personaje sobre, un espectáculo sobre los textos de Platón, un espectáculo no filosófico que se llamaba Sócrates, que era una defensa de la democracia, en unos momentos en los que en España no había democracia. Un personaje con el que también me sentí muy a gusto, con el marqués de Sade, en el Marat Sade. Y hay otro personaje español que yo he hecho con muchísimo cariño, que ha sido Don Santiago Ramón y Cajal, en una versión primero cinematográfica y luego en una serie para televisión. Por una serie de razones, por muchas razones, he ido como, no desdeñando, pero sí alejando un poco de mí la zona de actor y últimamente me dirijo más a dirigir. Que en parte me complace o me llena más que el hecho de interpretar, aunque el intérprete tiene un goce físico cuando se relaciona con los espectadores, un goce casi orgásmico. Cosa que no tienen los directores. ¿Esa sería la recompensa de un actor? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es una cosa tremendamente sensual en el trabajo del actor. Ya en el hecho de salir a escena, ya hay un narcisismo, una seguridad física, una complacencia, un instinto de seducción que si no se tiene es imposible salir. ¿Cómo una persona que no sea seductora puede salir a un escenario? Es imposible. Es imposible. Y entonces un actor, que no sé, no solo actrices, actores, salir a escena implica la necesidad de convencer a un público y por lo tanto de enamorar a ese público. Eso está muy cerca del amor físico, ¿por qué no? Y en el caso de un director, ¿cuál es la recompensa? El trabajo del director es un trabajo más cerebral, un trabajo más rico en la medida en que uno interviene en todos los personajes. Hay un mundo tremendamente atractivo para mí. Uno de los últimos espectáculos que yo he dirigido, que justamente llevamos ahora a México, es la gran sultana de Miguel de Cervantes. Yo estaba buscando un texto para mi regreso a la Compañía Nacional de Teatro Clásico como director de escena y tenía elegido un texto de López de Vega, que me gustaba, La Niña de Plata. Y de repente sentí como que, como a ver si encontraba algo diferente. Y pensé en Cervantes. Releí el teatro de Cervantes y descubrí que ese texto me inquietaba mucho. Y descubrí que no se había representado jamás, ni siquiera en la época de Cervantes, nunca. De lo cual Cervantes se quejaba amargamente. Bueno, el placer de que uno se levante de su butaca, en su despacho, vaya a una estantería, agarre un libro de Cervantes, elija un texto, y eso se haga. Y además guste, vaya a México, viaje por el mundo, luego el mes de marzo va a Londres. Es decir, claro, eso no lo tiene el actor. Pero eso tiene el inconveniente que el director, es una especie de divinidad, mientras ensaya, y el día del estreno se convierte en un objeto. Incomodísimo, inservible, espantoso, que no se sabe por qué está allí, porque ya son los actores los que, los actores y los técnicos, los que razonablemente se apropian del espectáculo. ¿Quién gasta más energías, el actor o el director? El director. Lo que ocurre es que el actor gasta luego unas energías diarias, tremendas, eso de saber que tienes que estar inspirado a una determinada hora del día, que es la hora de la representación, es verdad que no todos los días está inspirado, porque para eso hay una cosa que se llama oficio, pero si este arte, que es un arte, creo yo, se convierte solo en un oficio, entonces no vale la pena continuar en él. estar artístico, o ser artista, todos los días, con el mismo texto, y a la misma hora, buf, casi un martirio. Usted es un hombre de teatro, pero también muy politizado, díganos, ¿los políticos son actores? ¿Buenos o malos? Evidentemente, los que llegan al poder, y sobre todo, los que continúan en el poder, son buenos, sin duda, sin duda, un líder político es buen actor, es decir, salir a un mitin, o simplemente salir aquí, hablar a la televisión, si no se tiene un poder de convencimiento sobre la gente, la gente no vota. Yo creo, es terrible eso, es terrible para la política, pero bueno, que se vota más por cómo se dicen las cosas que por las cosas que se dicen. ¿Es probable? Es probable, digo que se votan, luego, cosa distinta son los resultados, y la reflexión que se puede hacer luego sobre eso que se ha votado, eso es otra cosa. Pero la persona que comunica bien, la persona que comunica bien convence, y un político que convence y que comunica bien, triunfa, y se mantiene, bueno, hasta un determinado momento en que deja de convencer, y hay otro que convence mejor. Eso es un arte de interpretación, pero de la misma manera, cuando se da una conferencia, un conferenciante hace un alto teatral, y unas veces el conferenciante comunica muy bien, y la conferencia funciona estupendamente, y otra vez el conferenciante se da cuenta de que el público se aburre, bosteza, mira el reloj, ya no hay encanto. Usted recientemente tuvo un puesto político, ¿cómo fue su experiencia dentro de ese mundo extravagante de la política? Pues eso, extravagante. No me arrepiento de esa etapa de mi vida, fui director general de teatro y de música, durante año y medio, más o menos. Me permitió algo que me parece que está bien, que fue ver las cosas desde la otra parte de la mesa, y comprobar lo que la administración tiene de bueno y de malo. En ese sentido me enriqueció, pero es una etapa de mi vida que yo considero cerrada, yo no tengo vocación profesional en política, tengo vocación política en la medida que me importa la política, porque soy un ciudadano pensante, y al que le inquietan y le preocupan los problemas de su país. Pero nada más. Descubrí que había una zona en la política, por lo menos en la política que yo hice, que era una política pequeña, demasiado gestora, tenía que gestionar bien un presupuesto, cosa que no era especialmente apasionante para mí. Luego, almorzar o cenar con un alcalde, o con un gobernador civil, o con una persona conocida, o con alguien que llegaba de otro país, tampoco era una cosa que me fascinaba, porque es algo a lo que yo, por razones de mi oficio, ya estoy más o menos acostumbrado, que me hicieran fotografías cuando llegaba a un sitio, no solo no me apetecía, ni me ilusionaba, sino que me parecía detestable, porque es una cosa que también, forma parte de mi profesión. De manera que todo el oropel que rodea a un personaje público en la política es algo que yo ya conocía por ser personaje público dentro del mundo artístico. O sea que, resumiendo, no me arrepiento en absoluto de esa etapa, siento un gran respeto por la política y por muchos políticos, por la mayoría de los políticos, naturalmente hay excepciones, pero no creo que sea algo que yo tenga la tentación de repetir. ¿Qué ganó? ¿Amigos o enemigos? Yo creo que, bueno, primero mi cupo de enemigos estaba bastante colmado, de manera que era difícil que creciera, pero, o sea, que no sé si la de enemigos creció, por esa razón matemática, la de amigos no creció en absoluto, no me gané ni un solo amigo. ¿Valió la pena regresar al teatro? Sí, sí, sí. ¿Cómo surgió el Festival de Teatro entre España y México, al que usted asistirá muy pronto? Esas son unas jornadas de cultura española que se van a hacer ahora en el mes de octubre en México, y va la Compañía Nacional de Danza, va también la compañía de Cristina Hoyos, Vamos Nosotros, hay una muestra de cine español, de arte plástico español, encuentros con escritores españoles, igual en la narrativa que en la poesía, etc. Y dentro de esas jornadas, de esa muestra, como se quiera llamar, de cultura española en México, pues nosotros somos representantes del teatro. Claro, hay una conexión muy directa entre un festival cervantino como el de Guanajuato y una compañía que representa una obra de más nunca representada de Cervantes, como es la Gran Sultana. Y parecía lógico que si se estaba en Guanajuato, en donde damos cuatro representaciones, fuéramos también a la capital, al Distrito Federal, en donde daremos cinco representaciones. ¿Qué tipo de relación teatral existe entre Latinoamérica y España? Ese es un problema grave. Porque siendo países con una cultura fraccionada, pero en fin, similar, y siendo países con una misma lengua, y por lo tanto con culturas parecidas, hay una gran distancia. Y no me refiero solo a una distancia obvia, geográfica, sino una distancia de enorme desconocimiento. Si en estos momentos a mí se me pregunta cuál es la cartelera de la Ciudad de México, yo no la sé. Si se me pregunta cuáles son los directores o los actores o los directores que en estos momentos tienen más éxito en México, pues me sé alguno, pero pocos. Y supongo que si esa pregunta se hace a la inversa en México, pues nos encontraríamos con una respuesta muy similar. Es difícil romper eso. Y no sé exactamente por qué se produce. Evidentemente hay un problema económico que una compañía como la nuestra, en la que viajamos 65, 66 personas, son las que vamos a México entre actores y técnicos, pues es muy caro ese traslado. Y a la inversa también. Pero aparte de eso, hay como, no sé, como un desencuentro, una falta de información. Hay informaciones, sí, claro, a través de publicaciones, pero no mucho más allá. Yo no tengo correspondencia, por ejemplo, con ningún director de escena mexicano. ¿O latinoamericano? O latinoamericano en general. No la tengo. Y eso en México, en donde he trabajado y en donde tengo amigos, en Buenos Aires, pues también he trabajado. Nosotros hemos hecho una coproducción con el Teatro San Martín de Buenos Aires, el volador de Sevilla, con la compañía de allá. De todas formas, es un hecho doloroso que habría que remediar. Y de hecho, yo pienso que se está intentando remediar. Justamente, yo sé que nuestra actual ministra, Carmen Albor, tiene el encargo, de parte de Felipe González, justamente de intentar tender cada vez un puente más sólido entre Latinoamérica y nosotros. Algo absolutamente necesario, porque además es una de las pocas formas que tenemos que defendernos de otros colonialismos. ¿Se dice que es usted un hombre polémico? ¿Se siente polémico? Sí, pero no polémico porque yo lo haya provocado. Yo de niño no quería ser polémico. Yo quería ser otras cosas. Otras cosas. Organillero, por ejemplo. Me encantaba la idea de ser organillero. Sí, en México también hay organilleros. Sí, lo saben. Melancólicos. Melancólicos. No he podido ser ni organillero ni melancólico. Bueno, mala suerte. Pero no sé por qué siempre alrededor de mi trabajo, no siempre, con frecuencia, se ha organizado una cierta polémica. Debe haber algo en mí, evidentemente. Uno no es simplemente víctima de las etiquetas que le ponen los demás. Algo hace uno. Puede haber algo en mi manera de expresarme, en mi entorno de voz, en los espectáculos que hago. Soy poco hipócrita. No aguanto bien a los tontos. Los aguanto realmente bastante mal. Se me nota. Lo digo. No me importa caer mal. Me da absolutamente igual. Con el paso del tiempo, muchísimo menos. Pues todo eso puede haber producido esa idea de que soy polémico. Lo que habría que saber es si ser polémico es bueno o es malo. Yo creo que es bueno. Yo creo que es buenísimo. Yo creo que lo peor es ser indiferente. Vamos, producir indiferencia en los demás, pero producir polémica está muy bien. Ay, me encanta. Me encanta que se metan conmigo. Me encanta. Es una de las cosas que más me gustan. Y cada vez que un espectáculo mío produce iras en la crítica, cosa que consigo con una facilidad pasmosa, pues yo me, en el fondo, no es que me regocije porque piense que eso es una cosa, que hay un sabor insano en eso, sino porque creo que ese es un signo de la vitalidad. Yo creo en lo contradictorio. A mí lo que me gusta, no sé, del alcalde de Zalamea, es pensar que a lo mejor el alcalde de Zalamea no tenía razón. Y que a lo mejor se puede contar todo de otra forma. Y eso es lo que a mí más me interesa, por ejemplo, de los textos clásicos. Yo intento ver qué hay en ese texto que no está escrito en los manuales sobre ese texto. Y eso produce irritación. Porque, claro, el crítico que se ha leído la obra la noche anterior, o se han leído los estudios sobre esa obra el día anterior, y se encuentra con otra cosa, pues naturalmente se siente primero perplejo y monta luego en cólera, en esa maravillosa cólera del español sentado de la que hablaba López de Vega. O sea que usted respeta los textos, pero no les hace reverencias. Ninguna. Lo respeto porque yo creo que los textos son mayores, tienen más grandeza, cuantas más posibilidades de interpretación tienen dentro de ellos. Porque si hubiera un solo, una sola posibilidad de entender Hamlet, no valdría la pena volver a representar a Hamlet. Lo que está bien de Hamlet es que puede ser de muchas maneras, que ese gismundo puede ser de muchas formas, Falstaff puede ser de muchas maneras, puede ser, tiene miles de interpretaciones, a través de la piel de cada actor y de la visión de cada director. Y la vida es contradicción, si no, no, seguramente no valdría la pena, no solo ni vivirla, sino ni pensar en ella. ¿Y puede vivir la vida real sin actuar? Por el tono que está saliendo esta entrevista, me parece que no. Claro, evidentemente siempre hay una deformación profesional. Evidente, evidente. Claro, en mí hay un actor, un actor yo creo que decente, que no utiliza esas posibilidades actorales de una manera descarada, pero ni con fines ilícitos. Pero una manera de actuar, sí, claro que la hay. Eso impregna, impregna. Como cualquier oficio, impregna a un individuo. En el cine le han dado a usted siempre el papel de Carlos III. Papeles históricos. El rey, el rey Borbón Ilustrado, que trató de modernizar España. Me pregunto si usted no es la reencarnación... De Carlos III, no. De Carlos III. El rey que quiere modernizar el teatro. No, yo no quiero modernizar nada. No, no, no he conseguido ni modernizarme a mí mismo. O sea que... No, no, no. Las cosas son mucho más sencillas. Yo leo un texto y lo imagino de una determinada manera y ya está. Pero no, yo no elijo un texto ni monto una obra de teatro pensando en que voy a modernizarla para provocar no sé qué. No, me sale así, tan sencillo como eso. Si no, sería primero falso y segundo tremendamente estúpido. Sería una actitud que yo no compartiría. ¿Se imagina usted fuera del teatro? Creo que no. Llevo ya tantos años en este oficio que no, no creo que pudiera hacer otra cosa. Señor Masillac, muchísimas gracias. Desde el Teatro La Comedia en Madrid, Silvia Lemus. 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 Gracias.